¡Suscríbete! Disfrutar de una mañana, caminando de mi mano, o una flor en tu ventana, o que algún violín gitano nos regale con su voz. Te propongo, elegir la cartelera de algún cine continuado, o tal vez mi edad vibriera, te propongo cosas simples, son las cosas de este amor. O si no había otra, aparte sabés que es difícil cantar después de la comida o pi para que... Estoy, me sale el... me sale todo, pero en fin, a ver si me sale esta otra. Esta fue una grande, de verdad, el tema solo ha vendido un millón de vistas. Así, como una rosa deshecha por el viento, así, como una hoja reseca por el sol. Así, como se arroja de costado un papel viejo, así mi alma de imagen arrojó. Así, así, como se marcha la noche con el día, así, como se aleja un velero hacia el tamar. Así, como se escapa el agua entre los dedos, así, te dejé ir sin meditar. También había otra... a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver María, a ver si a mí se acuerda esta. Este fue otro éxito. Bravo, pero... La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel. Y el mar se sintió celoso y que hizo en tus ojos estaré tan bien. Gonzalo, cuéntale con algo más movidito. Bueno, a ver, la movidita, a saber aquella, este es un clásico. ¡Oh! Ay, rosa, rosa, tan maravillosa, como blanca diosa, como flor de amor. Su favor me condena, la dulce pena de su piel. Rosa, rosa, eres orgullosa, como blanca diosa. ¡A ver, la vela, la vela, la vela, la vela! ¡Ay, a ver, la vela! ¡Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pide que mi amor se muere en el cielo del culpante. ¡Moriré esas por ti! ¡Ay, rosa, rosa, tu maravillosa! ¡Ay, rosa, rosa, tu maravillosa! ¡A ver, la vela, la vela! ¡Eso es un clásico!